¿Y tú quién eres? Lefty SM ¿Y cuál es tu platillo favorito? Enchiladas Bienvenidos amigos, esta es su sección favorita y la mía también, la neta, porque tengo la oportunidad de estar con gente que hace cosas bien chidas así como el buen Lefty ¿Cómo andas perro? Gracias aquí por la invitación ¿Es la primera que vienes a Monterrey? ¿Ya has venido varias veces? No, ya ven varias veces En todo lo que llevas así rapeando Ah, Simón, sí, pues he venido por eso por el jale, por rapear Oye, de hecho estuviste en Palnorte, ¿no? Sí, bueno, güey ¿Qué tal te fue? La neta, chilo, mucho mejor de lo que yo esperaba Se esperaba que yo fuera ahí un poquita gente pero al final sí, estaba hasta el culo más así ¿Y qué tal? ¿Cómo ves a tu público? ¿Se saben las letras? ¿Se meten mucho en el ambiente? Depende de la ciudad, güey Hay ciudades que siempre gritan todos y todos cantan, pero hay ciudades que sí cantan más que en otras, güey Por ejemplo, aquí sí cantan también macíso, ¿no? Qué chingón, güey Qué chingón, güey Oye, ahorita me decías que tu nombre real era Juan Carlos Juan Carlos Mi nombre era telenovelas De telenovelas Y eres de San Luis, Río Colorado, Sonora, güey Sonora, qué chido ¿Cómo fue crecer por allá, güey? Pues chilo, güey, tranquilo Antes de la música Era otro show Simón trabajando ¿Tu familia tiene que ver algo con la música también? No, no Todas mi familia por parte de mi jefe son mecánicos todos, güey Literal, todos los primos, sobrinos Todos trabajan ayer, güey ¿Y tú también le sabes a eso? Sí, pues yo antes de rapear Trabajaba hoy con ellos También me tocó ahí No, mami ¿Y nunca quisiste como que meterte ya algo más serio? O sea, sí, pues en carros, pues No, güey, porque hace cuenta que yo Desde que he trabajado con mi jefe A mí que me ha dado un chingo de vergüenza Que andar así sucio, güey, a la verga O sea, que hay una parte que me decía Mi jefe, bájate por las hojas o por algo Y me ha dado un chingo de vergüenza Bajarme muy grosso, güey Y yo decía, me veo pura garganta, sí, güey Pero es muy normal, ¿no? No, es normal, pues a vos Tú dices que ensuciar, güey Pues estás trabajando, pues la grasa Y todo se puede, el aceite Y hoy te vas a ensuciar, güey Es un albañil, pues a vos Vas a ensuciar también Sí, pues siempre andaste Ah, güey, me da un chingo de vergüenza Andar así sucio, a la verga, güey Ok, entonces como que siempre Te ha gustado andar presentable, pues Pues sí, güey Pues nomás no es más sucio, güey Oye, pero veo que, o sea Aparte muy así de tu estilo Pues son los tatuajes, ¿no? Les digo, yo la neta No se compara, ¿no? Tengo como ocho Pero tú sabes la cantidad exacta que tienes No, güey Es que siempre que me preguntan eso Por ejemplo Me hice puras piezas bien grandes, güey Este de aquí hasta acá Es uno donde me lo hice de vergazo, güey O sea, este también, güey Este de aquí hasta abajo ¿Te acuerdas cuál fue el primero? Sí, uno que trae aquí en el pecho Y pues ya no lo trae, ya me lo puse a tapar, güey Ah, no, ¿qué era, o qué? Decía, la sencillez no cambia, güey No, porque ya cambié la verga No, porque no se cuenta que me fue el primero, güey Me lo hice con un compacto Con una máquina de chisa, güey Y lo que decía Si me voy a hacer bien verga, güey Pero ya cuando empecé a hacer más Dije, nada más, no me puedo hacer eso mismo Pero más verga Me lo puse a tapar, pero ya no me lo he hecho, güey Porque ya no me lo terminé, pues No mames, güey ¿Y cuál es el más reciente? El último, pues Yo creo que No, que trae aquí en la frente, güey Dice mayo ¿Mayo? Sí, güey No por el mayo y zambada Pero mi jejo sí le dicen Ah, ok El mayo y zambada A la verga Nosotros estábamos grabando un video ahí en Mazatlán Con el Tony Aguirre Y cayó el Panther Y le dice, mira, güey Esto lo trae en mayo ahí, la verga Y a la verga Este güey de ahí de Sinaloa Y a la verga Y a la verga Y a la verga Y a la verga Y te lo topas, ¿no? No más Oye, pero ya allá en Sonora ¿A qué edad empezaste como a meterte así O interesarte, pues, por el rap? Por la música Fue ya de grande, güey Yo creo que como a los 17, 18, más o menos Bueno, pero igual O sea, escuchaba rap y todo Pero no me pasaba por la mente pura Verga que yo soy rapero Y tú, ¿qué escuchabas? O sea, de otros artistas, pues Que te influenciaron así Escuchaba, imagínate, el cártel Pero no era que porque lo escuchaba Que era rapero como ellos, güey O sea, lo escuchaba porque se me sentían impar las rolas Y yo empecé a mí Hace un compa que él rapeaba, güey Que se grababa rolas Y como Con eso descubrí que se podía hacer esto Y que a la verga también puedo hacer rolas Y por ese güey yo empecé a cantar, güey No porque había escuchado a un güey Ah, yo también quiero cantar, güey Que había escuchado a un rapero Pues, o sea, yo empecé a rapar por un ton para mí, güey Ok, ¿lo pensaste como de hobby o qué? Sí, güey Como de cura, ¿no? Sí, nomás de cura, sí, güey No mames Pero ya desde el principio como que Te nacía como ese sentimiento de Pues, la verdad, sí, soy bueno Pues, es que realmente, sí, la neta, sí Y aunque, la neta, cuando tuve su primera canción No, pues, a mí se me siente bien Pero pues a la señora gente Estaba bien tulera, güey Pero yo decía Ah, está bien verga Y como que me dan ganas de darle, darle Y la neta, pues, ya el resto de historia, ¿no? Güey, pues, es que eso es súper importante, ¿no? Como que desde el principio Tú saber que tienes la seguridad, ¿no? De que al chile sí puedo hacer algo grande Sí, de huevo A mí empezó con la cocina, o sea, porque Yo empecé a los 15 Y a los 15 no sabía ni madres Y ya estaba ahí enseñando los videos ¿Y cuánto hiciste ahorita? 20 20, ¿no? Sí, no, ya, obviamente ya se nota una diferencia Ya no te queman los huevos, güey No, ya no Ahora, yo te prometo que estas enchiladas No se me quemaron Para estas necesité de chiles secos Como el guajillo Ya sin semillas ni sus venas Como toque personal y picante Le pondré unos cuantos del chile costeño Todos los pondré en agua caliente Remojándose por 15 minutos Ahora, para este adobo y receta en especial Preparé desde antes un caldo de pollo Con unos muslitos Así, con piel y todo y hueso Los mando para una olla Que le agrego suficiente agua Hasta que los cubra Se quedan a fuego muy alto Para que de a poco suelte sus impurezas En esta espumita Trata de sacársela lo mejor que puedas Para cuando ya esté hirviendo Agregar un trozo de cebolla Con esta cabeza de ajo Unas cuantas hojas de laurel Algunas pimientas tabasco Y suficiente sal Para que se queden hirviendo A fuego bajo Como por 50 minutos O hasta que ya los muslitos Se les desprende la carne del hueso De hecho, eso voy haciendo con ellos Ya con esta carnita La arrojo a un sartén Con suficiente mantequilla Un poco de sal Y su molida de pimienta Para que se saltee Se impregne Y tenga un sabor más chido Ya que la quiero usar de relleno Para las enchiladas Todo el caldo que ya se formó Súper saborizado Solo va a quedar colarlo Para que esté más limpio No, pero si se nota una diferencia Obviamente de que Cuando vas practicando Y todo ese pedo Pero empezaste Porque algo que noto mucho contigo Y que me gusta De tus rolas Es de que como que Haces varias voces ¿No? Como que a veces Una es más aguda Y otra ya es más Acá seriozona Pues depende del beat Lo que me sale Y lo que saco Ah, o sea Si lo haces improvisado Totalmente Pues no improvisado Pero haz de cuenta Cuando llevo una canción No pienso en un tema No voy a decir Ah, voy a hacer una canción De un perro Y voy a escribir De un perro Cuenta que yo siempre Escucho un beat Y lo que me sale Canto O sea, no voy a un freestyle Porque lo escribo Eso es escrito Pero o sea Lo que me inspira Es lo que canto Ah, ok No hago una canción Pensando en un tema De que Ah, voy a hacer una canción Que hable de esto Porque me siento así Pero nada más Escucho el beat Y si me sale eso Eso es escribo Pum, a ver Así hago mis canciones Ah, no mames Sí, mon Sí, entonces Escribete O sea, nunca Como si prendiera el sartén Y ese aceite Y vives Ah, qué le echas Sí, a ver Qué le echas Sí, pues creatividad pura No Sí, mon A huevo Y nunca te metiste No sé si allá para Sonora Había como tipo Plazos donde hicieran batallas De freestyle O de ese estilo Sí, había Pero hasta siempre se había maleta Con freestyle Sí, o sea Para improvisar Así en corte Me encanta Pedos Me salen dos, tres Pero haz de cuenta Que se me acaba el corrido Volada Tiro dos, tres rimillas Y ya se me acabaron las rimas O sea, la verdad Oye Y en las pedas O sea, de repente No, entre tú y tus compas O sea, antes Y ahorita No, de repente Se ponen así a rapear Sí, sí, güey O sea, tirarse así Sí, pero de verdad A mí me cae bien gordos O sea, me gusta pistar Y cotorrear Ya cuando empiezan Que ah, que pre-instalear Como no sé pre-instalear Me caga el palo A la verdad Te enojas pasa parte Sí, como yo nomás Yo nomás estoy escuchando Lo que dije A la verdad Que puedo decir Mi verga Pues me caga el palo Pero sí me gusta No mames Oye, pero yo he visto Que es muy común O sea, lo he visto Por ejemplo Con el cártel Que en sus propias pedas Pues están reproduciendo Sus propias rolas Y siempre están cantando ¿Tú también eres así? No, güey Yo cuando pisteo Y cotorreo con mis compas O sea, ahorita les enseño Por ejemplo Como yo ya tengo rato En Guadalajara Cuando voy Les enseño mis rolas nuevas Y no es que esté Escuchando mis canciones Nomás les enseño las nuevas Y ya, güey Para seguir cotorreando Por rellizos a la verga A la verga Ah, o sea Aparte del rap Los corridos directos Es como tu De hecho, he visto Que colaboraste mucho Con gente del regional O no sé si también Pues sí, norteño Pues tengo Yo ahora con el commander Con el mismo norteño Con el Karim Con Luis R Con Tania Aguirre Y se vienen más Colaboraciones así No, tengo chingos así Pues la nueva Que acabas de sacar, ¿no? La de México Vélico México Vélico Con Tania Aguirre No mames Es tan buena Esa ya la sacaste Vídeo acá oficial Sí, güey Yo siempre saco los temas Con un vídeo oficial ¿Neta? No mames Esa es una dedicación Extra machín, ¿no? Pues es que la neta La gente quiere verte Y sea que es puro audio Pues nomás te van a escuchar Y pues la gente siempre quiere Que ver ahí Que estás ahí bailando Voy a volver rápido Con los chiles bien hidratados Los mando a la licuadora Con este trocito de cebolla Y un solo diente de ajo crudos Una espolvoreada de orégano El toque de sal Y su molida de pimienta Para agregar suficiente caldo de pollo Y darle máxima potencia Hasta que quede muy bien molido Igual para terminarlo Pondré un sartén caliente Con manteca de puerco En donde echaré directo el adobo Pero por un colador Para retener las pielecillas Y así tenga una textura más tersa Aquí se va a guisar por unos 5 minutos En lo que termina de sazonarlo Y queda un espesor agradable Para untar las tortillas Que ahorita nos pasaremos a hacer Con el lefty Bueno, mira Aquí, ahorita para seguir platicando Traemos una entradita Que son unos jalapeños No sé cómo eres tú con el picante Te llevas bien, te gusta Pues depende Están enchilosos No me voy a llevar tan bien Pues mira, son jalapeños Y les quité de que las venitas Entonces van a estar sabrosos Sabrosos Y aquí tenemos una mayonesa De chipotle Y para tomar Esta es una bebida inspirada Como en los cantaritos Que hacen allá por Jalisco Obviamente pues no son cantaritos Porque no tenemos el de barra Y todo ese rollo Pero sí trae mezcal Jugo de naranja Un poquito de jugo de limón Y soda de torona A ver, no vamos a empezar Ahorita entonces No, no Aquí no Aquí somos sanos No, pero van a maridar muy bien Con todo lo de los jalapeños Entonces por si quieres ir probando A ver, pues vamos a probar una bebida Salud Salud Está buena, güey Así que no Es que ahorita había hecho una prueba Ah, la que le hicimos calis o qué Ajá, y ya la mejoramos No, está buena, güey Si quieres, adelante con los jalapeños también Tienen esos Un relleno de queso crema Y además Sí, esa es la idea Traen adentro de que queso crema Y el queso extrae mezclado Chicharrón de la Ramos Entonces Vas a sentir ahí como los trocitos Y la parte viene envuelta en tocino Bueno, bueno, güey Está chido, ¿no? Sí, güey Que yo ahorita que lo pienso Chicharrón y luego tocino Está medio extremo Se disfruta Hasta yo me sorprendo No, mami Es que nunca los había hecho No No La charla está en buena, güey Cuando vienes acá para Monterrey ¿Lo pruebas? Nunca lo he probado Lo probé en el panote, güey ¿Neta? No mames Entonces, cuando habías venido ¿Qué escuchabas de comida Que se hacía para acá en Monterrey? ¿La carnita esa o qué? Sí, mam Por la carne Yo soy mucho así Como de Estar comiendo nuevas comidas Siempre lo que voy Es así No quiero levantar Una hamburguesa Una hamburguesa Una pizza Una pizza Y lo que siempre como ¿Y por qué las enchiladas Son tu O sea, platillo favorito ¿Te recuerdan como a casa? Pues yo creo que porque sí Ajá, en mi cantón Siempre ha sido así Pues así, güey Como dices tú Eran en chile rojo, ¿no? Ajá, sí, güey Con balbita Y luego venían el aceite Y luego ya con el queso A huevo Entonces, como que ya Si te gusta pues garnachear, ¿no? O sea, de comida así De la calle Y todo eso Tacos Sí, sí, a huevo Madre, güey Pues mira Vamos a empezar con las enchiladitas Que estas Podrán parecer que se hacen en corto La neta, sí Porque salen muy rápido, ¿no? Aquí yo ya tengo el adobito De chilito rojo Este tiene chile guajillo Y aparte trae adentro Un poquito de chile costeño Que es un chile que se da Pues allá para la costa Para Oaxaca Y le da como Cierto picorcito Entonces, dejas a todas las tortillas Ahí está Oye, luego ya de San Luis De Sonora ¿Cuándo te mudaste allá Para Guadalajara? Que es donde andas viviendo ahorita, ¿no? Sí, güey Tengo que Fue como para cinco años yo creo Ya Ahí en Guadalajara Y te mudaste justo por la música, ¿no? Sí, sí Pero te fuiste porque allá había como más contactos Pues para hacer así nuevos proyectos Ahí en Alzaba pues está en Guadalajara, güey Ah, ok Entonces ahí me dijeron Cuando quería chambear que si quería Yo trabajaba de soldador en San Luis, güey Me dijeron que pues si quería ser soldador Quería ser rapero a la verga Y pues para ser rapero Tenía que estar en Guadalajara, güey Y ya le dije No, pues por rapero Y ya me fui para Guanatos Y ahí empezamos Igual, chile verga Oye, sí Es que sí Muchos se van para Justo para allá Para Guadalajara Como que sí Hay mucho movimiento Pues O sea, mucho apoyo, ¿no? Para el rap Pues polen que no tanto apoyo Pero más bien hay un chingo De oportunidades De con quién grabar Y pues disqueras Muy bien No mames Porque No saliendo No oye ni vergas Eso, güey No mames Sí, güey O sea, de San Luis ¿A quién podrías tú Decir de que Ah, estamos yo Y tal otro artista No, con ninguno ¿Mentas? Sí, güey No mames ¿Y nunca te dio así La espinita de venirte Para acá, para Monterrey Para Monterrey No, porque como no conocía A nadie de aquí, güey O sea, yo me fui a Guadalajara Porque ahí estaba el sábico Yo era lo que conocía, güey Ah, ok, ok Pero si me fuga para allá Sí, acá para Monterrey Es nada más el cártel Y así, ¿no? Nada más Pues el Darius, no, güey Ah, el Darius también Ah, güey Sí, justo, güey Porque eso me estaba platicando El otro día con Con Robot Que vino el lunes Ajá Y también me dijo que Él es de ¿Dónde? De Mexicali Y también se fue para Guadalajara Y yo Mira, yo lo que hago Es poner Bueno, usar las tortillas frías Ajá Porque así se Se hacen un poquito mejor Te lo voy a copiar Para cuando me lo vayas Haga yo en la casa, güey Oye, ¿tú eres de cocinar también? Pues yo me hago De repente Mis comidas de la dieta ¿Neta? Ah, pues estás Pues justo cuidándote siempre Sí, güey Pues no siempre Porque es un poquito Pues que usame No lo como, güey Pero sí Trato de cuidarme así Toda la semana Y ya el sábado y domingo Pues ya la rompo, güey Ah, güey El cheat meal, ¿no? Como le dicen Sí, a huevo ¿Qué es lo que normalmente Te haces así para un cheat meal? Eh, pues nadie No me lo hago Vamos a comer así a la calle, güey Ah, güey Ya le das como más libertad, pues Sí, güey, sí A huevo, güey Nada, fíjate que Eh Pues yo también Como que de repente Intento así Cuidarlo, güey Pero pues no sé Como que entre semanas Es así difícil Tratar de ¿Entres semanas? Ajá Cuidar la alimentación De siempre estoy grabando Cosas así, güey Y ese pedo que tú pabas Le vas a comer Pues a huevo Te sacalejas ahí, ¿no? Oye, hablando ahorita De que te gusta mucho O sea, el tema De los corridos Y todo eso Eh ¿Hay algún todavía artista Con el que quieras colaborar De ese género? Eh Bueno, en el género Yo creo que sí Hay varios, güey Un chingo, güey No sé Me gustaría hablar Con la proyecto Olivas, güey Este Con Marca registrada También Tres Chilos Ah, güey Con grupo firme, güey Tres Chilos también De eso ahí está Ya está firme ese güey Nomás que el pedo Es de que no he hecho Una propuesta Que se me haga bien chila Para mandársela, güey Ah, güey Ah, ¿por qué? Primero tú tienes que mandarle Como que una idea, pues, ¿no? Sí, güey Sí, porque como lo voy a hacer Que le cante a mi estilo Lo tengo que mandar Bien chingue, güey Mira, chécate Esto es lo que vamos a hacer Una barradita aquí En la salsita Y al aceite Ahí, porque ya aquí Con esto Todo el adobo Se lo va a impregnar En la tortilla Y pues ya también Para que se suavice Y se refuerce Y pues no se nos vaya a romper Ahorita que ya queramos Pues montarla Y pasarla A ponerle el queso Y todo ese rollo, ¿no? ¿No le avientas las vueltas acá? Sí, sí, sí No, pero acá A ver A ver No, vamos Nos vamos a quemar, güey Aquí No, si quieres Ahorita también La idea es que tú te avientes una A ver Te lo digo para que vayas viendo, ¿no? Allá para Sonora, o sea, en el pueblo que... ¿San Luis qué? ¿Es su ciudad o es un pueblito? Pues como si va chiquita, ¿no, güey? Ahorita ya está más... Ya está más grande ahorita, pues. Sí, pues es pueblo, más bien más, güey. Creo que es pueblo. ¿Qué se come para allá así, muy emblemático? Tacos, güey. ¿Ves, güey? Sí, más chino. Pues es que Sonora, güey. Yo creo que todo Sonora, puro taco, más chino, güey. Ah, güey. Dicen que allá tienen muy buena carne asada también, ¿no? Sí, la neta sí, güey. ¿Has probado la de aquí en Monterrey y comparándolas dirías que la de allá está más chida? Pues yo soy de allá, güey, güey. No, pues yo creo que sí está... Es que se pegan un tiro, güey. O sea, no... Puebla que aquí está una buena en la allá, pero no por mucho, güey. O sea, sí se pegan un tiro bien más chino. ¿En qué se diferencia, podrías decir? Verga, no sé, güey. Pues el sabor, güey, sí es diferente, güey. Es que la carne aquí también está bien buena, la neta, güey. Sí. O sea, es que mientras la carne sea local, o sea, como... O sea, que la carnicería la traiga aquí de afuera del estado. O sea, porque allá en Sonora yo sé que producen mucho su carne y todo eso. Sí, mami, güey. Y cuidan mucho... Pues que mantengan la calidad, pues. Entonces, pues el sabor sí me imagino que debe estar bien presente. Mira, ahora la idea es que tus dedientes unas... Así como viste que lo hice yo. Entonces, si quieres... ¿La baño? Ajá. Primero la tortilla. De que pasaba así por el chile. Y le aventamos acá... Con el agarras. Sí. Bueno, la idea es con la mano, güey. ¿Ah, sí? A ver, güey. Sí, sí, sí. Sí, sí. Es que ese no está caliente. Ah, ok. Yo pues si no voy a quemar la pinche mano, la verga. ¿Ascurras a ver? Ajá, la escurras aquí en la orilla, sí. Y por el otro lado. Y luego ya la aventamos aquí al aceite. ¿Dos, güey? Sí, pues vamos a echarnos unas dos. A ver. Para no... Para no herrarnos tantos, pues. Huele bien, ¿no? Sí, güey. ¿Este qué le echas, güey? El guajillo y chile costeño. ¿Licuas el chile? Ajá, pero lo licué ahorita también con caldo de pollo. Ah, güey. Entonces le da un sabor acá más potente. Ah, ese viento con pura barbita, güey. ¿Con pura qué? ¿Pura tomate? ¿Cómo le dicen? Pues, barbita, güey. ¿Cómo le dicen? ¿Barbita? ¿Cómo le dicen aquí mismo la barbita, güey? Ah, el puré de tomate. Ya, ya, ya. No, no, no. Ese no trae. No, pues está más de otro pedo, ¿no? Sí, sí, sí. Queda así por la textura del chile. Vamos a voltearlas. Esto si quieres ya lo puedes ir aventando acá. Oye, luego en tus inicios, güey, cuando, o sea, pues ya sabías obviamente que querías hacer de que rap y todo eso, ¿no hubo otro género que te llamara la atención? Como de intentar o experimentar. No, güey, el rap, güey, primero. Lo primero. Ya son los corridos, güey. Ok, ok. Sí, bueno. Sí, pues es que como que ya siempre estuvo presente, ¿no? Me imagino. Sí, pues de bien morrosa lo que escuchaba mi jefe ahí en la casa era que Shakira, que Telly, mi jefe, pues, corridos, güey. Entonces me gustaban los corridos, güey. Y luego, pues, hoy de Sonora, güey, son una, pues, la neta, pues, son a mi machine puro corridos, güey. Y, pues, conozco más pisteando, pues, corridos y ya cuando llegas y cantas y dices, ah, también puedo hacer este, pues, te da por también por darle, ¿no? Ah, güey, güey. Oye, ¿y siempre estuviste metido, pues, en lo que viene siendo de que el barrio, güey, todo ese contexto? Sí, güey, sí. De verdad, sí. Sí, sí, sí. Me tocó hacer dos, tres laguillas, güey. ¿Qué puedes contar o no? Pues, sí, se puede contar. Pues, no sé, depende de qué te cuento uno o qué. A ver, ¿cuál ha sido la...? O sea, que... 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 No que te haya marcado, pero sí como que te dé mucho nostalgia, pues, de... Algunas que sí. Me arrepentí, güey, de lo que hicimos. De pronto que estamos en un cotorreo, una creciñera, creo que era, güey. Ajá. Y había un cantón de unos cholos que eran, pues, contras de nosotros, güey. Ok. Y resulta que llegan ahí al party, la verdad, y se empieza a armar como el... El desmadreo, como todos sabían que... Que ahí cerca del morro fuimos a su cantón, güey, porque el morro ya no se metió en la casa, güey. Y la casa de ese güey era de hojas de yeso, güey. De las hojas de yeso que ponen como... En los pechos estos. Ah, güey. En el remiso, la verdad. Ah, pues, su casa era de hojas de yeso. Entonces, agarramos ladrillas a la casa y, pues, a verga, entramos ladrillos a la casa, güey. A ver, güey. Y ya, pues, no salieron, nos fuimos, güey. Y ya el tiempo dije, a la verga, ¿qué pasas de verga? Les bravamos todo el cantón, güey, a la verga. No mames. Y ya no los volviste a ver, o sea, ya unos años después. No, no, es que ya cuando me casé y empecé rápido, la verga, pues, ya me desafané todo eso, no más. Pues, también todos, güey. O sea, unos se quedaron muy locos, otros al bote. Y otros ya, pues, se casaron, no sé, se pusieron a chambear y ya como que ya... Es raro. O sea, ya, la neta, yo creo que ya no hay cholos, güey. Los únicos cholos que queda son los que se pusieron a fumar hielo y ahí andan de piratones, ya que hay que barrer la verga. Pues, ya creo que ya los demás, ya, pues, cholos con ese pedo, los barrer, ¿no? No mames. ¿Te acuerdas el nombre así de tu pandilla? Eh, sí, pero por eso no te la voy a decir porque se levanta de... Se levanta de... Ajá. Se levanta de... Sí, sí, tienes razón. Ya habían delatado, ¿no, Alvaro? Mira, vamos a empezar a rellenarlas. Tengo aquí... Ok, este es queso... ¿Queso panela? Queso varillas. Ja, 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 ja. Vamos a poner... Yo digo que la hagamos mixteada, ¿no? O sea, con quesito y pollo. Agarre. La neta cantidad, pues, al gusto, pero igual, pues, para que cierre la tortilla, ¿no? Sí, sí, a ver, güey. No nos vemos ahí a bañar de más. Y le vamos a poner también... El pollito. Le das vuelta, hermanos, como taco, güey. Así como te quito. Así, porque no va a ser raro, ¿ah? Sí, ¿no? ¿A ti cómo te gusta preparártelas? ¿Así, con un chico de cosas, o entre más sencilla mejor? Eh... Depende, güey. Si traigo un chico de hambre, la siguiente más sencilla mejora. Ja, ja. Y si acá es más tranquilo, pues, sí, echarle, pues, que la de chubo y que la cremilla arriba y más queso arriba y acá. No, bueno. Entonces, ahorita, pues, sí le vamos a poner una buena cantidad de cosillas. Encima le vamos a poner lo que viene siendo un poquito de lechuguita. Ajá. Así, lechuga fresca. No sé si te gusta también la cebollita cruda. Sí, bueno. Ahí viene un estirito, ¿no? Ahí viene un estirito, ¿no? Para que... Para que le dé esa frescura, pues. Y este que tenemos aquí es guacamole. Aguacatito así con un poquito de crema. Para darle acá... Pues, es que el guacamole... El aguacate nunca le queda malo, la neta. No lo estoy viendo. Y yo... No se deja, no se deja. Sí. Aquí está. Pero sí, sí se siente. ¿Y qué más? ¿Qué tal? No sé, verga, ¿no? ¿Para restaurarte, no? Ya se va. Tú eres de también... O sea, como quieras, cuando ya te invitan así a comer... O sea, restaurantes medio elegantones. ¿Sí te gustan? ¿O no? Eh... Sí, güey. Sí me gusta así de... La presentación que se ve acá a vivir en Chile acá, güey. Sí llamó la atención, ¿no? ¿Cuál ha sido así el mejor? Más por darme, más me subí una fotillo que decía... Ay, se ve en Vargas. No, no. Así no está tan bueno, pero se ve en Vargas la foto, ¿no? Good Life. Sí. En Insta. ¿Cuál ha sido el mejor restaurante así que ha sido? Que recuerdes. Es que igual no voy a cagar tan chilos, tan chilos, güey. Yo creo que... Pues voy mucho a la Sonora, la Sonora Grilla, la Sonora Prime, los chomos, güey. Es estilo así de cortesillos, güey. Ah, ok. Ya es pura carnita. Sí, güey. Toma. Pero así bien Vargas, pues yo creo que son los más chilos que he ido, güey. Pero nada como hacerla en la casa también, ¿no? Sí, a huevo, güey. De huevos. Bueno, pues vamos, ¿qué te parece? A probarla. A ver, ¿qué saben? Ya te digo que es Pepe. Un paseo de verga. Chilice. A ver, sí. A ver, también buena, güey. Aún iba a llevar puro quesito. Está bien chido. ¿Sabes cómo queda mejor? Es decir, tú te las comas así con papita y zanahoria. ¿La qué, güey? Con papita y zanahoria. Nunca la he probado así, güey. Eso es muy típico acá por Monterrey. ¿Neta? Ajá. Esto es papita y zanahoria ya cocida. Y luego aprovechamos el adobo de la misma enchilada para hacerlas ahí. ¡Órale! Y que a mí me regrese, te preparo uno. Que bueno, ahorita ando elegante porque es de oliva. Porque ya los tengo del vegetal. Pero cumple la función. Mira, ahí van. Estas ya están cocidas. Sí, estas ya están listas. Y nada más como que las vizas poquito. Sí, sí, sí. Justo. Y con el adobito, para que se les impregne. Ya quedan más chidas. Entonces, vienes de familia de mecánicos, decías. Sí, güey. Entonces, como quiera, ¿te quedó todavía el gusto por tener carros? Ahorita, ¿te gusta coleccionar o...? Pues no tengo que coleccionar, pero sí tengo dos, tres rampas ahí, güey. ¿Cuáles, cuáles, por ejemplo? Pues tenemos un Challenger, güey. ¡No mames! Un gladiador, un BMW, una de Nali, güey. Oye, yo siempre he dicho que uno de mis carros soñados es el Challenger. O sea, está... El Challenger, güey. Bueno, ese es mi esposa, güey. Ah, ok, ok. Simón. ¿Pero si les gusta correrlo como quieras? O sea, subir la velocidad, güey. La neta, ese lo hemos usado bien poquito porque... O sea, vivimos en Guadalajara y... En San Luis tenemos la de Nali, el Challenger, güey. La neta, yo lo hemos usado una vez o dos veces, güey. Lo compramos, güey. Ok. Pero... Es normal, es arrecio, pero como agarrando guiadas. Estás patinando y así. Sí, pues no, güey. ¿Nunca te ha parado la policía así en los carros? Ah, antes sí, en Berguero. Ahorita ya en Guadalajara, yo creo que me han parado de los cuatro años unas dos veces, güey. ¿Pero te reconocen o no? Antes no, ahorita sí, güey. ¿Sí? Sí, güey. ¿Crees que la tengas ya más fácil, pues? Sí, güey. Súper pelada. La otra vez, hace poquitos, fui a grabar un video con el Víctor Cibrián. Ajá. Y me pararon. Haz de cuenta que iba en Berguiza. Tenían parado a un taxista, güey. Como unas cuatro motos y como dos patrullas, güey. Y pues le pasé en Berguiza, güey. ¡Pum! Y de repente voltearon desde el revisor y tenía una moto atrás de mí, güey. Y era el otro y otra moto. Y parate, parate. Y me paré, güey. Así en el Peri. Y me pararon. Y me pararon en la verga. Y me dijeron, ¿a qué te dedicas? Y yo, no, soy rapero. Y yo, soy, le canta la canción de por mijo. Y yo, ah, le tiro a los policías. Y le dije, no, pues nomás le tiro a los policías ratos a los que no son ratos. Pues no, yo. No, pues bájate para revisarte. Ya me revisan acá, güey. Y dice, ¿a dónde vas? No podrá un video. Y dice, no, ya sé quién es este güey. Y le dijeron, pues no traía nada, güey. Vengan a ir. Pero como no eran, y yo creo que los que te pueden chingar son los de tránsito. Y como esos no eran tránsitos, pues nada, me expulcaron acá y ya. Le dice un bando ya a un compa mío. Dice, ah, ya sé quién es este güey. Dice, siempre que lo paro, me da 15 mil pesos. Se los da él y a él me lo da a nosotros. Y dije, sí, tú. Y dice, mi papá, ¿cuál? Si yo voy a cantar con la garra. A ver, güey. Ya los dejaron ir, güey. Como que era el puro sustillo. A ver si sueltas algo, pues. Sí, no mames. Y como no traía nada, pues es más dinero que les voy a soltar. Unas rimillas. Oye, no, qué pedo con esa rola, ¿verdad? La de Por Mi México, con el Santa Fe. Sí, mon, güey. O sea, es un himno ahorita. O sea, yo en cada así que quieren como presumir México. Ajá. De que ponen la rola. Sí, machín, güey. No, y vamos a grabar el video el 13 de mayo, güey. No tiene miedo que hacerle esa rola, güey. A la vez, güey. Le hicimos remix a la rola. Le metió el Darius, el... El Khan, el Dao y el Neto Peña, güey. No, man. Se va a ir más a la verga todavía. A la vez. O sea, ¿esto está en exclusivo o qué? Sí, güey. A la vez. No, man. ¿Y dónde van a grabar el video? ¿O ya lo grabaron? No, lo vamos a grabar el 13 de mayo, güey. Ah, ok. Igual a la cara. A la vez, güey. Y van a meter acá elementos así. No, pues la vamos a pasar de ver en el machín, güey. No, mames. Mira, ya te paso aquí tantitas papitas. A ver, güey. Ahí está. A ver si es cierto. Es que, tío, este es súper así acompañamiento clásico para las enchiladitas. ¿Estamos? Tío, quedan bien sabrosas porque aprovechamos de que el adobito... ¿Están blanditas, güey? ¿El qué? ¿Están blanditas, güey? Sí, sí, sí. Primero las cosemos y ya para nomás saltearlas. Sí, creo que vienen recién salidas. Bueno, güey. Me decopé la receta esa, amigo. Es que sí se queda el saborcito acá. ¿Comidas fitness también? ¿Cómo? ¿Comidas fitness? ¿También? No, no tanto. No, no tanto, ¿no? Mira, pasaste mamón. Le dije, dale, que me dijo hasta a ver, güey. Están a invitar al programa ese y quieren que tú comías favorita. Le dije, paso vergo. Le dije, que se viste un pinche y pasole. De hecho, la semana pasada vino una amiga y le hice un pasole. Sí, sí, sí. Yo dije, a lo mejor estoy mamando a la freya. No, no, lo que sea. Tampoco te pasa de balanza, ¿no? Cabear con cangrejo atlántico y la madre. Aleta de ballena con patas de... ...de... ...camarón. Aleta de ballena. Unas cositas de... ¿De qué son las mismas cositas de camarón? Unas salitas de coche. ¿Dónde se consiguen? Nada. ¿Qué es lo más raro? Así que te ha tocado comer, güey. ¿Más raro? Hasta le dudaste en morderlo, güey. Creo que es una mordina de una mamá, pero una peda. Pero no me acuerdo qué era, güey. ¿Qué comimos allá en el... ¿Qué era Colombia? Pinches, grillos. ¿Qué eran esas madres, güey? Chapulinas, ¿no? Qué verga. Ah, pero los chapulines pues también son de acá de México. Sí, pero pues nunca los he probado. Yo creo que es lo más mamón que me he animado a probar, güey. ¿Neta? Sí, güey. Muchísimo de asco, la verga. O sea, eso de los güeyes que se hacen tacos de tarántula, ¿no le entro? No, ni de pedo, la verga, güey. ¿Puedes probar las tarántulas o qué? No, sí, sí tengo curiosidad de probarlas. A mí me gustan los chapulines. O sea, así como botanero. Está rico, güey. De hecho, ni los camarones secos me gustan, güey. Ah, bueno. No me gustan más ni malos, güey. Sí, te entiendo, güey. Están súper salados. Como que no son tan a gusto de comer. Sí, no, güey. Y lo mejor que te ha tocado probar, güey, hasta ahorita, en todo lo que llevas de vida. Pues la enchilada ya está, ¿no qué? Ya sabes, ya me está agarrando el saborcito aquí si mezcalones, güey. Sí, güey. De hecho, es muy... O sea, llevan varias semanas que hago así puras bebidas con mezcal para invitados. La verdad es porque voy a sacar mi marca de mezcal. Ah, no es cierto. Puro peor, güey. Oye, tú tienes alguna... Tienes algo de merch, ¿no? También. Sí, güey. Tengo una marca de ropa y gorras. Se llama 50 grados, güey. 50 grados. Sí, sí lo había visto por ahí. Se me olvidó, güey. La neta. Mira, traigo unas gorras. No traje nada. A la idea, güey. Oye, es que viniste ahora a Monterrey a Gira de Medios o...? Eh... Pues vine con Franco Escamilla, güey. De hecho, tenemos un... Ahora en la noche con este... ¿Cómo se hace? Cerro de la... Ajá. Pues contigo y con la mole. Ayer estuvimos, güey. Bien verga, güey. Sí, es que la neta. Si bien acá a Monterrey, ponle tú que a lo mejor en música... Bueno, no. Así estamos chidos. Pero obviamente como que ahorita han salido más también de influencers, así que... De colaboraciones, pues... Sí, machín, güey. Eso está bien verga. Sí, creo que tengo que volver y hacer más porque aquí se puede hacer un chingo desmayar, no así. Sí, güey. ¿A ti te gusta salir así como tipo programas que te hagan entrevistas y así? Pues está chido, no. Salir de... No nomás estar en videos cantando, pues está chido porque la gente quiere conocerte un poquito más, ¿no? Ah, güey. Sí. No, digo porque ha habido... O sea, por ejemplo, creo que el babo ha dicho que no le gusta dar entrevistas. Pero se entiende porque pues muchas veces... Antes pues era televisora, ¿no? Y siempre la televisora busca ahí el morro y demás. Aparte, pues yo creo que ya... Ya está... Vieron, ya paro. Ya no quiere chambiar. ¿Al babo sí lo conoces? No, nunca lo he visto en persona, güey. No mames. Pero pues... Digo, pues ya... Ah, no, pero... Sí, sí, de morro. Yo creo que todos los raperos escuchamos... O sea, hasta los que no rapean... Pues ¿qué edad tienes? 31, güey. Ah, no. Ah, güey. Ah, güey. No, pues quizás te llevo un chingo. Sí, sí, güey. Sí, 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 güey. Sí, sería como un sueño tenerlo aquí. Sí, está la verga, ¿no? Pues de hecho lo tienes aquí en Monterrey, ¿no? Sí, sí, sí. Por la cazadora, viejo. No mames. Oye, pues no, no sé si... Yo creo que nos vamos a ir... Para que podamos seguir probando las enchiladas muy a gusto. Ya tuve un gusto lo que hayas tenido, güey. No, a ti, claro. Muchas gracias por... Espero que sí te haya gustado. No, también bueno. Ahorita nos vamos a chingar, güey. Ya llevo ahí medio plato en la verga. Oye, ¿algo que quieras decirle, por último, a todos los que vayan a ver el video, güey? Este... No, pues que... Qué chido de gracias ahí para toda la banda que está apoyando nuestro proyecto y que apoya acá a mi caminada. Y que damos saludos para todo el bandón. Puro leptía, pá. Ánimo. A huevo. Ahí para que se escuchen y reproduzcan México Bélico. Y nos vemos en una próxima receta. Ánimo, apriétalo. Soy mexicano, esa es mi bandera. Yo la levanto por donde quiera. Verde, blanco, rojo, hasta que muera el... No.